¿Qué es el proyecto de ley que está orientado a que las empresas del Estado de la provincia queden exentas del pago de los tributos provinciales, esto es, ingresos brutos, patente, impuestos de sellos, en el marco del Estado de emergencia que rige para otros sectores de la actividad económica de la provincia. Es una ley que lo que busca es sincerar un estado de situación, nuestras empresas provinciales acuden habitualmente a requerir auxilio del Tesoro de la provincia, por lo tanto hasta del punto de vista contable es una ficción que el propio Estado recaude impuestos de empresas que tiene que auxiliar habitualmente con recursos de rentas generales. Entonces, a los fines de, por un lado, poner en realidad una situación que es casi ficcional, como decía, y por otro lado, para evitar toda una situación de manejos contables que, en muchos casos, dificultan el propio funcionamiento de las empresas, o le cargan un costo adicional a la propia empresa que tiene que tener una estructura administrativa para llevar adelante la liquidación de esos impuestos. Entonces, bueno, esto simplemente es sincerar un estado de situación para evitar esas dos cosas. Así que, simplemente es eso.